Es un 4 de julio teñido de rojo en Highland Park en Illinois, un suburbio al norte de Chicago. Allí ocurrió el tiroteo masivo número 308 de este año, según el archivo sobre violencia armada. Ocurrió 20 minutos después de arrancar un desfile conmemorativo por el Día de la Independencia. Se reportan al menos 6 muertos, 24 personas que fueron llevadas a hospitales por sus heridas. La policía aún está en busca del sospechoso, un hombre de 18 a 20 años, blanco. Y debemos subrayar que esto se mantiene como un incidente activo. Vamos con Gilbert Vega para ampliar. Buenas tardes, Gilbert, adelante. Hola, Gabriela. El balance que entregan las autoridades, 6 muertos y 24 heridos, balance de este tiroteo en Illinois, esto ocurrió previo al comienzo de un desfile conmemorativo de las celebraciones del 4 de julio, según ha informado la policía. La policía de Highland Park informó que aún está buscando al sospechoso en este incidente, pero se recuperó evidencia de un arma de fuego en la escena. Chris O'Neill, el comandante de la policía de Chicago, describió al sospechoso como un hombre blanco de entre 18 y 20 años, con cabello negro largo. También se informó que la ciudad canceló todos los eventos del 4 de julio e instó a los residentes a evitar el centro de esta ciudad de Highland Park. Este es un suburbio del área metropolitana de Chicago, que está ubicado a unos 40 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Chicago. La alcaldesa Nancy Rotterin entregó durante una rueda de prensa, un poco más temprano, un reporte preliminar sobre los hechos que ocurrieron hace algunas horas aquí en esta ciudad durante la celebración del Día de la Independencia. Aquí está. Seis personas han perdido la vida. Estamos con sus familias que habían venido a celebrar todos juntos. Otros 24 han sido llevados al hospital. Estamos trabajando con el FBI y las autoridades locales. Esta es una situación activa. Por favor, todos manténganse en el interior, manténganse calmos. Gabriel, ese tiroteo provocó una estampilla de los asistentes al evento, personas que salieron corriendo a buscar refugio. Las autoridades creen que el sospechoso estaba disparando desde un techo, según dijo Chris Covely, de la Fuerza Especial contra el Crimen del Condado Lake, también en esta conferencia de prensa. Dijo que el sospechoso no está bajo custodia. Dice que es una escena muy activa y que en este momento el tiroteo parece ser completamente aleatorio. También explicó que se recuperó un rifle. Agregó que hay un pérmetro alrededor del centro de la ciudad y se insta a los residentes, como le indicaba anteriormente, a permanecer en los lugares donde se encuentran. Y también que si la gente tiene algún tipo de información, videos o fotografías, que los puedan suministrar a las autoridades que también dicen que están tratando de identificar al sospechoso con la ayuda del FBI y de autoridades estatales y federales. También en cuanto a la situación de los heridos, tenemos 26 personas que han sido transportadas al hospital North Shore Highland Park, según el portavoz del Sistema de Salud de la Universidad North Shore, y otras cinco personas que fueron transportadas al hospital North Shore Evanstone, que es un centro de traumatología de primer nivel. Así que es una situación que aún está en desarrollo, Gabriela. Nosotros continuamos muy atentos monitoreando cuál es la situación de los heridos y también, digamos, la respuesta que están teniendo las autoridades para localizar al responsable de este hecho, Gabriela. Claro que sí, alertanos, por favor, Gilbert. Y además, lamentablemente, hay otras ciudades cercanas a este barrio, a esta zona, este suburbio como Evanstone, que está también cerca, que ya anunciaron cierre de playas, cancelación incluso de fuegos pirotécnicos. Es lamentable cómo se ha tenido de rojo este desfile, cuando hay gente saliendo con niños, familias ahí desplegados. Gracias, Gilbert. Seguimos pendientes, Gilbert Vega, en North Bergen, en Nueva Jersey.